hoy toca limpiar el casco después de tener una ruta muy intensa te voy a mostrar la forma correcta cómo se hace paso a paso vamos a utilizar un envase con agua fire y le vamos a echar una gotita y papel con tan pocas cositas vamos a dejar nuestro casco como de fábrica eso sí que me estaba olvidando una parte muy importante antes de empezar a hacer el proceso tenemos que tener todas las ventanitas cerradas para que el agua no se cuele adentro del casco lo primero que vamos a hacer le vamos a echar agua y ahora una gotita de fire y así creo que está perfecto en este caso use agua templada lo agitamos bien ahora lo que te voy a mostrar es un truco motoquero vamos a agarrar tres pedazos de papel 1 2 y 3 para que cubra todo el casco lo vamos a poner así con mucho cuidado y ahora vamos a darle el agua así se lo pasamos por todo lado bien que quede bien empapado una vez que lo tenemos aplicado lo vamos a dejar cinco minutos en reposo para que todos los mosquitos se ablanden si ves que el casco está muy sucio por la parte de arriba atrás al costado también le podemos echar el papel y darle agua este proceso lo recomiendo que lo hagan cuando el casco esté muy sucio no lo dejen que los mosquitos los bichitos se peguen en la pintura porque después es muy difícil de quitarlos con esta forma es muy fácil y el casco va a quedar como nuevo ya pasaron los cinco minutos así que vamos a retirar el papel está la parte más interesante lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo con mucho cuidado mira con qué facilidad se despegan los bichitos que teníamos en el casco la verdad una pasada vamos a utilizar el mismo papel para retirar lo poquito que ha quedado de los bichitos la verdad con este consejo te va a quedar el casco como nuevo lo hacemos con mucho cuidado por toda la zona y lo tenemos bien limpio nuestro casco muy fácil muy rápido no hay que usar ningún producto porque hay muchas marcas que te venden producto para limpiar el casco y la verdad con esto te va a quedar súper bien una vez que lo tenemos el siguiente paso es papel limpio y seco agarramos un pedacito y vamos a empezar por la pantalla es lo más importante doblamos el papel y le damos con muchísimo cuidado y lo secamos bien por una parte y pasamos por la otra y esto quedó flama con el mismo papel vamos a secar el casco así queda bien seco la verdad yo soy fanático el que me conoce sabe que soy fanático de joel me encanta estaba entre este y estaba entre la gb y la verdad joel para mí es una pasada seguridad moderno bonito ligero vas a altas velocidades y la verdad esto no se siente que llevas casco es una locura actualmente es el casco que está usando ahora mar marques así que nada hay que cuidarlo porque esto te cuida la vida último paso y vamos a terminar este proceso un trapo limpio y seco vamos a pasarle por todo el sitio del casco menos ojo menos la pantalla es lo más importante que tenemos así que mucho cuidado no usen ningún trapo nada algo rasposo porque una vez que rayamos esto ya no hay vuelta atrás así que voy a limpiar sólo la parte de la pintura del casco menos la pantalla bueno llegamos al final tenemos nuestro casco limpio para el que quiera saber este es el show el pro es el último lanzamiento 100% japonés el precio 900 euros más 100 euros la pantalla porque la original viene transparente esta es ahumada como el casco está nuevo todavía no me toca limpiarlo por dentro pero cuando me toque voy a hacer un vídeo cómo lo hago así que nada ya nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao